Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. ¿Y cuántas veces ustedes se han indignado viendo las noticias, oyendo historias de familiares, cosas que le pasan, algún ser cercano, desgracias? Y ante todo esto, de cosas terribles que vemos en la televisión, en los noticieros, decimos tan frecuentemente, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que Dios permita todas estas cosas? Algunos casos, hasta de plano gente dice, es que Dios no existe, no puede haber un Dios como nos lo cuentan, habiendo todas estas cosas. Obviamente yo tampoco soy ajeno, como ustedes saben, a todas las desgracias que pasan, me afectan, me entristece, me encoleriza y no me tengo que ir a Darfur, ni a Ruanda, ni a países así terribles. Aquí mismo en México vivimos una pesadilla de violencia, de muerte, que volvemos a las mismas. ¿Dónde está Dios? Hace como unos días en particular estaba yo conversando con alguien sobre estas cosas, y hasta se me dio acaloró la discusión, porque de plano decíamos, sí, sí, ¿cómo es posible que Dios permita y todo esto? Unos días después me llegó a mi WhatsApp, no voy a decir que es un milagro ni nada por el estilo, pero curioso que me haya llegado unos dos días después de esta plática. Tampoco, vuelvo a repetirlo, pienso que sea algo sobrenatural, porque me llevo con mucha gente que a veces suele mandarme este tipo de cosas, pero, en fin, me llegó y dice así. Disculpen, están muy chiquitas las letras. Sabia respuesta que dio la hija de Billy Graham a una conductora. El video está en YouTube, pero aquí se los voy a leer, porque, pues porque me pasó esto a mí, y casi, casi como respuesta llega esto. Se los quiero compartir. Este es el, me oyo del video. Si cada día te preguntas, ¿dónde rayos está Dios cuando permite todo esto? Pues, esto está interesantísimo. La hija de Billy Graham fue entrevistada en uno de los programas mañaneros y Jane Clayson le preguntó, ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9-11, la destrucción de las torres gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos ocurran? Acuérdense, que hasta, pues, en la Biblia, ¿cómo le tendían trampas a Jesús con este tipo de preguntas? Para ver si caía. ¿Cómo es que aquí no quiero evangelizar a nadie ni nada? Solo me parece esto muy, muy interesante. De hecho, más allá de interesante, me pareció muy profundo. Ana Graham con mucha perspicacia le contestó, Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos, pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas, y siendo Él un caballero, poco a poco ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece que todo empezó cuando Medellín Muray O'Hare, quien más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas, y le dijimos, está bien, quitemos las oraciones de las escuelas. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas, y la Biblia dice, no matarás, no robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo, y dijimos, está bien, o sea, alejando las buenas costumbres. Tiempo después el Dr. Benjamin Spock dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportaban mal porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo del Dr. Spock se quitó la vida. Creemos que un doctor de su prestigio sabía de lo que estaba hablando, por tanto, apoyamos su consejo. Hoy, los chicos de ahora, déjenlos ser, déjenlos hacer lo que quieran, no los vayamos a afectar. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia, por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros de clase, o a sí mismos, tantos suicidios de adolescentes que han estado viendo, inclusive niños. Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio, cosechamos lo que sembramos. En el día a día es común ver a las personas ignorar, rechazar y hasta burlarse de Dios, para luego, cuando viene el mal o la tragedia provocada por ellos mismos, echarle toda la culpa y la responsabilidad. ¿Dónde estaba Dios? Preguntándose por qué este mundo va camino al infierno. Es asombroso ver cómo creemos lo que dicen los medios noticiosos, todas esas fake news que tanto nos invaden. Creemos todas las mentiras de la prensa, las fake news, pero cuestionamos totalmente todo lo bueno y los buenos consejos que nos dice la Biblia. Es gracioso ver cómo se diseminan los diferentes tipos de chistes a través de la red, cual fuego en el bosque, pero cuando se trata de un mensaje bíblico concerniente a Dios, la gente lo piensa dos veces o más antes de compartirlo. Inclusive, hasta los mejores consejos. Es impresionante ver cómo los artículos lascivos, crudos, vulgares, obscenos, vuelan como pólvora en los medios cibernéticos, pero la interlocución pública sobre Dios y la Biblia está suprimida tanto en las escuelas como en los centros de trabajo. ¿Te ríes? Suena cómico, ¿verdad? Pero si yo te pido que envíes este mensaje, no se lo enviarás a muchos de los que están en tu listado de direcciones, porque no estás seguro de que ellos crean o de lo que pensarán de ti por enviarles este mensaje. Siendo que es la opinión de Dios por la que debemos preocuparnos al hacer o dejar de hacer algo. Créanme, yo no soy un padre, yo no soy un sacerdote, yo no soy un hermano y como ustedes saben, soy un católico o intento serlo. Realmente para mí lo que más resume mis creencias son no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ustedes me han visto en mil facetas en mis videos, creo ser una persona bastante transparente, pero este mensaje tiene toda la razón. Nos alejamos de las buenas costumbres para darle entrada a lo in, a lo chic y a la moda. Y la moda de hoy es alejar todo lo que nos lleve a la moral. Y ustedes saben perfectamente que yo no soy así el gran moralista que salgo con mi bandera de moral y me escandalizo con todo. Al contrario, yo tengo la mente muy, muy abierta. Amigos, es un pequeño granito de arena que yo quiero ponerle a ustedes. Como saben, hemos hablado en muchos videos de Star Wars, de cómo las influencias y todo, está perfectamente ligado este mensaje. Está perfectamente ligado. En el México antiguo, en el México de los años, no sé, los años 70, 60, había una tranquilidad en México. Todo el mundo yendo a su misa el domingo, ¿qué tiene de malo? Déjalos si quieren ir a misa. No les están diciendo mata, al contrario, están diciendo no mates, no robes. Pero cómo nos enoja ahorita que esté en las iglesias. Así, cómo sé que no estoy defendiendo a pederastas ni nada. En todas las empresas hay un corrupto. En todas las policías hay un corrupto. En todos los gobiernos. ¿Cómo no va a haber corrupción en la iglesia si también hay humanos en ella? El chiste es sacar lo bueno. No todos los padres son pederastas. No todos los empresarios de cuello blanco son vendedores de facturas ni de eso. No todos los policías se dejan sobornar. No todos los políticos aceptan corrupción y corruptelas. Hay que tomar lo bueno de cada cosa. Pero hoy es tan común ver a los jóvenes totalmente alejados de las buenas costumbres, dándole paso a lo malo porque es lo in y sepultando lo que los llevaría a la verdadera felicidad. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No. ¿Qué voy a amar a ese? ¿Qué voy a hacerle un favor? No. Vamos a fregar. No mates. Vamos a abortar. Vamos a hacer esto. Me voy a suicidar y todo. Si siguiéramos lo que... Y no digo sólo de la religión católica. En todas las religiones el mensaje es el mismo. El bienestar del ser humano. Estos musulmanes... ¿Ustedes creen que en el Corán realmente hay una parte, hay un capítulo donde dice que si te molas te vas a encontrar con 21 vírgenes jovencitas? No, por supuesto que no. En ninguna parte del Corán tampoco dice que tienes que matar por Alá. ¡Claro que no! Ni en el budismo, ni en ninguna de las grandes religiones nos vamos a topar con cosas malas. Pero el sistema, el poder oscuro nos quiere hacer pensar que debemos de dejar eso, porque eso es malo para nosotros. Y lo bueno es entregarse a la loquera. El México de hoy, este México del siglo XXI, que tanto quiere aborto, que tanto quiere libertad de sexos, que tanto quiere todo eso, hoy en día la están pasando las de Caín. Hoy en se vive un infierno en muchos estados de la República Mexicana. Pero en los años en los cuales estaba más recatada la gente, aquí en Yucatán, en Progreso, en las playas, yo lo he dicho ya, lo he comentado en otros videos, las niñas no usaban bikinis, usaban unas camisetotas largotas debajo de su traje, arriba de su traje de baño. En todas esas épocas de los ochenta, setenta, sesentas, vivir en México era divino. Podías dejar tu coche afuera con las ventanas abiertas. Podías salir al porche de tu casa con la puerta abierta y todas las familias, ahorita ya no se puede. Ah, pero queremos aborto, libertades sexuales, queremos erradicar todo lo, pues todo lo bueno. Saquen sus propias conclusiones, amigos, amigos, amigas, ¿dónde queremos estar parados? ¿En esta falsa felicidad que nos están vendiendo? ¿O en la verdadera felicidad? Que está bien marcadita de lo que debes y no hacer. Nos vemos amigos, espero que les haya gustado este programa. Hasta el próximo video.